Vamos a empezar. Definitivamente no llevamos una hora jugando y acabamos de empezar y guardé en el punto que había que guardar y no se supone que no guardé la última semana en toda la semana, en todo el live stream. Y es definitivamente ahora cuando estamos empezando, ¿vale? Así que nadie dé a entender lo contrario porque es mentira. Ahora, acabamos de empezar el live stream definitivamente ahora y definitivamente no he tenido que repetir todo lo de la semana anterior. Sí, la semana anterior. Porque, aunque bueno, habrá ciertas diferencias. Hola, estamos en el live stream. Hola, 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 hola. Bien, hemos repetido toda la semana pasada porque eso es bueno y definitivamente no hemos cambiado absolutamente nada. La historia continúa exactamente igual que la dejamos y definitivamente no voy a tener a lo mejor más o menos dinero o menos nivel. No digo más porque tengo menos nivel. He formeado menos. He ruseado como un gilipollas. La parte de Tartarus que he tenido que repetir y ha sido entretenido y tengo menos nivel que antes. Pero eso no ha ocurrido. O sea, que está todo igual y lo de la semana pasada no hemos tenido que repetirlo. Sobre todo no hemos tenido que repetir la escuela de verano escuchando al profesor este mágico, como se llame, que es una bruja o lo que sea, Edogagua. Todas las gilipollas de la escuela de verano súper interesantes del Talot. Dios. Pero bueno, hemos vuelto al futuro, pero hemos tenido que volver al pasado y entonces hemos intentado decirle a Doc que en el futuro le van a atacar unos terroristas, pero Doc dijo que no, iba a cambiar el futuro, pero luego cambió el futuro de todas formas y entonces ahora creo que tengo más dinero, pero no tengo la misma espada que tenía. Eso es básicamente lo que ha pasado. Y hemos vuelto, hoy es el festival de verano en la cosa de Naganaki, como se llame. Y, ¿qué más? Y vale, hicimos una votación la semana pasada y por eso se ha liado toda esta cosa, porque he tenido que volver al pasado, pero he vuelto demasiado al pasado. Me he pasado de pasado. Y he vuelto a 1885 y estábamos en el viejo oeste. Y hemos tenido que atar el DeLorean a un tren y tirarlo por un barranco, básicamente. Y hemos vuelto al festival de verano. Básicamente porque hicimos una votación para ver con quién pijo íbamos al festival de verano. Bueno, y salió al final, ¿vale? Que en el Straub Pool que hicimos, que íbamos a ir con Misuru y con el robot, ¿vale? Podríamos elegir entre la mulata, entre cuatro ojos, y Misuru y el robot, íbamos a ir con Misuru y el robot porque es lo que ha salido en el Straub Pool. Y ya está, el Straub Pool nunca miente. Si alguna vez las votaciones a las elecciones tenían que empezar a hacerlas por Straub Pool, iba a ser todo mucho más eficiente y no hay ninguna forma de engañar al sistema con los Straub Pool ni nada. Dicho esto, hoy es el día de la cosa de festival de Naganaki y eso, joder, ya, maldita sea. ¿Y la gente me debe empezar a llamar por el móvil? Hoy, ¿no? ¡Eso es! Vale, aunque esto ya lo vimos, pero no pasa nada. Hola, pues, soy Yuko. Un momento, el volumen. ¿Sabías que el festival de verano es hoy? En el... en la... en el templo de Naganaki este. No me digas. No la he tenido que liar parda porque precisamente hoy es el evento este de verano. ¿Quieres ir? ¡No quiero ir! ¿En serio? ¡Qué lástima! He colgado el móvil mientras todavía me estaba hablando, que falta de respeto, joder. Has rechazado la invitación de Yuko. Para ir con el robot y con Misuru tienes que decirle que no a las dos. Hola, poyeses-san. Esta es Chihiro. No sé si hay más opciones, pero a lo mejor tienes que tener las relaciones con otros compañeros de clase más altas o algo así. Soy Chihiro. Soy la cuatro ojos. ¿Quieres ir al festival? Hoy es el festival de verano. ¿En serio? Si no estás ocupado, ¿querrías ir conmigo? Si te digo que el futuro depende de que no vaya contigo, ¿te lo crees? ¡No! Ya veo. Bueno, adiós. Decides rechazar la invitación de cuatro ojos. Maravilloso. Fantástico. Ah, hay una cosa que va a cambiar también. Subí el nivel del MMO. No voy a subir el nivel del... No he subido el nivel del MMO. He cambiado una cosa en el pasado también porque me he equivocado. Pero ya que le den por saco... Lo importante es que le he comprado todas las cosas que tenía que vender. Tanaka. Y hablando de todo un poco. Oye, Tanaka. Hoy es domingo. Cien de la televisión. Una canción irretantemente pegadiza suena a través de los altavoces o de los auriculares o yo que sé. Soy Tanaka. Joder, aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El sol de la tienda está a punto de empezar. Hola, buenas a todos. Bienvenidos al sol de la tienda de las increíbles comodidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Soy vuestra infirción, Tanaka, con una presentación en vivo de nuestras increíbles comodidades. Os enseñaremos objetos increíbles a precios imbatibles. Oh, no seréis capaces de cambiar ese dial. Os traemos el objeto del día. Traje de emergencia. Da una increíble protección. Oh, Dios mío, no me puedo creerlo. Jodidamente fantástico. Que es... Pero esperar que hay más. Cinco suplementos vegetarianos. No me cuentes más. Por favor, toma todo mi dinero. Muchas gracias. Y ahora ya podemos irnos a tomar por culo el próximo domingo y más movidas. Se han acabado los objetos. Irnos a tomar por saco tos. Guay. Fantástico. Y ahora volvamos a nuestra rutina diaria. Vámonos. Ahora después de esto y... El evento es por la noche. Casi seguro. Supongo. Pero antes de eso, y es bastante importante, hay que caer. No voy a jugar al MMO, no vaya a ser que se salte el día y diga... Ups. La hemos liado parda. Pero el próximo día volveré a recrear lo de jugar al MMO, que no he hecho esta vez. Y tenía que haber hecho, y sí que hice la semana pasada y en el vídeo está, pero lo repetiremos en plan rápido y porque sí. ¿Cómo te sientes, robot, de que vas a ir al Festival de Verano? El Festival de Verano ocurre esta noche en la de Templo de Naganaki. Consideraré esto una asignación especial de seguridad y escoltaré a Misuru allí. Como puedes ver, anime no importa lo que diga, no me escucha. Por favor, ayúdame. Negativo. La operación del Festival de Verano no puede ser abortada. Realmente quiere ir. Supongo que no tenemos elección. Gracias. Oye, perro, ¿quieres salir a pasear? Aunque es de día y no quieres salir nunca a pasear de día, pero buena conversación, perro. Solo por si acaso. Y que conste nada. Estoy guardando. Mírame, estoy guardando. Ya no podemos evitarlo. Ya está. Maya puede esperar. Tenemos un festival al que ir y no sé qué hice ese día. Estudié sin querer porque me equivoqué de botón. Pero bueno. Ya lo leí esa frase. Es posible. Es bastante posible. De hecho, me atrevería a decir que sí, definitivamente la leí. Y hoy tenemos un día en el que no estoy muy seguro de qué hacer. Porque este día pensaba que iba a ser directamente Pumba, Festival de Verano. Pero no lo es. ¿Ande vamos? ¿Secuestramos a la chiquilla? Solamente para que en el festival no aparezca o algo. ¿La dejamos bien secuestrada en el templo? O supongo que podemos aumentar la relación con el deportista. Eso seguro. Casi seguro. No te lo voy a... Pero vamos, seguro. Cocinillas a lo mejor está por aquí. Los abuelos siempre podemos recordarle que su hijo está muerto. Eso es seguro. Oye, hoy es domingo, es verdad. Hoy no podemos secuestrar a la chiquilla. Hoy tenemos que decirle al drogadicto que se nos pasa drogas. Para esta noche. Que se me ha olvidado. Hicimos el primer evento del drogadicto. Otra vez. Porque cogimos su boli Big Naranja. Que escribe fino. Y se lo devolvimos. Porque lo tenía en la pata del perro. Y todo eso lo he tenido que repetir hoy otra vez. Y podemos tener una segunda conversación con él. Y el drogadicto suele estar los domingos. O sea que casi seguro que tendrá evento. ¿Qué preferís? ¿Hacemos el drogadicto que nos pilla de paso hacia sí mismo porque he venido para acá y ya está? ¿O qué? Dile que no lo entiendes. No. El evento del principio ya lo hicimos. O sea, el primer evento lo he vuelto a repetir. Y le he vuelto a decir que lo comprendo perfectamente porque yo también tengo el pelo lacio y soy muy emo. Pero él me ha dicho que es más emo que yo y entonces no podemos decir nada al respecto. A lo mejor si fuéramos más inteligentes y hubiéramos leído más a Écaro Lampoe. Pues hubiéramos podido decirle que sí que lo entendemos. Y que el alma humana es oscura y llena de ello que se gilipollece varias cosas emo. ¿No? Los abuelos no se hubieran un rato. ¿Por qué no? Su hijo sigue muerto. No es que vaya a cambiar el estado de su hijo. O sea, según el estado de descomposición del hijo, tienen distintas frases. Y hay que esperar a que pase más el tiempo. Según esté abonando más o menos la tierra en la que le enterraron. Que estoy seguro que sea debajo del árbol. ¿Drogata? No tomo por culo, drogata. ¡Oh! Eres tú. ¿Por qué no te sientas? Este banco es demasiado grande solamente para mí. Otro de tus fracasos en tu vida. Lamentate y córtate las venas por ello. Parece que Akinari, que había olvidado el nombre, quiere... Le gustaría el placer de tu compañía. ¿Ah, sí? ¿Quieres hablar con él un rato? Ahora me lo estoy empezando a plantear, pero sí, no veo por qué no. Bien, entonces este banco será nuestro lugar de encuentro. Parece feliz. Se le ve en la cara. Tú no eres como los otros. Es el pelo lacio. ¿Cómo soy diferente? ¿En serio? ¿Cómo soy diferente o en serio? No soy como los otros. Tú me hablas. ¿Te has fijado, drogata, que tampoco entre los dos llenamos el banco? O sea, no conseguimos nada así. Nuestra meta en la vida ha fracasado. Suframos mucho por ello. Ah, es verdad. La última vez nos dijo que no volviéramos a hablar con él. Y directamente al siguiente domingo, vamos, de cabeza, hemos vuelto. ¿Qué? ¿Cómo soy diferente? No he esperado volver a verte. Generalmente la gente no vuelve. Sobre todo cuando le dices que no vuelvan. A lo mejor te están haciendo caso. Akinari sonrió tristemente. Nadie me trata como un tipo normal. Ni siquiera mi familia. Puedo decirte... Cómo... Me miran. La... La lástima en sus ojos es... Y... Vamos, es inconfundible. No necesito su simpatía... Más... Que... Que necesito su curiosidad. Lo siento, pero... No espero que nadie... Tenga... O... Se sienta triste por mí o que me... Les dé lástima. No quiero... No quiero la lástima de nadie. Morirse no es tan... Raro, ¿verdad? Eh... Que hay que ganar... Que hay... Sí que puedes ganar por quedarte en este mundo más tiempo, de todas formas. Es un buen argumento. Estoy en desacuerdo. Nunca había pensado en eso. No podemos decir que nunca habíamos pensado en eso. ¿Qué clase de emo seríamos si nos tuviéramos pensado en la muerte todo el rato? ¿Es un buen argumento? Estoy en desacuerdo. Nunca había pensado en eso. Ha comido carne roja y tiene cáncer, es verdad. Carne procesada. Se ha comido una hamburguesa o un chorizo. Y ahora va a morir por ello. Porque dan cáncer. La música que ponen es una versión más lenta de alguna otra canción del juego, seguro. Es la canción del principio. Es la de la intro. Es Burma y Dred en versión lenta con piano. Me acabo de dar cuenta. Eh... La uno, la uno. Es un buen argumento. Tienes que tener... No tienes que tener nada de esperanza dentro tuyo también. Puedo... Espera, ¿qué? ¿Qué forma de construir la frase es esa? Tienes que tener desesperanza alimentándose dentro de tuyo también. Entonces. No puedo recordar una época sin ella. Sin desesperanza. Aquinaria ha sonreído. Irónicamente, no irónicamente... Es gracias por venir hoy. No eres como los demás. Ya me lo has dicho antes. No estoy seguro cómo describirlo, pero... Es el pelo lacio. No me miras... Como el resto de la gente. ¿Te estás declarando? No me miras, pero en plan de desprecio. No me miras en plan despreciándome. Akinari parece intrigado por ti. No, se está declarando totalmente. Tu relación es más fuerte ahora. Se ha declarado. Bueno, mis trazos en tu cabeza. Botellazo al hippie este. Y más soles. Nivel 2 del sol. El sol es mejor. Se ha convertido en una supernova. Maravilloso. El enlace social del hombre que se está muriendo, o del joven que es moribundo, ha llegado a nivel 2. Ahora puedes hacer mejores soles. Maravilloso. Mierda, ¿qué he hecho para merecerme este cuerpo? Espero que podamos encontrarnos otra vez. Decide volver al dormitorio y no volverte a acercar nunca más al tío este que no te vaya a pegar a alguna enfermedad. Porque debe tenerlas todas. Sobre todo cáncer por comer carne roja. Y es de noche. Oye, perro, ¿quieres salir a pasear? Aunque no estoy seguro. Voy a guardar. Quiero hacer el evento nocturno. Y la gente se ha pirado ya. A lo mejor tengo que ir a Naganaki y yo a Pata. Nadie me va a ofrecer acompañaros y vivimos todos aquí. ¿Dónde estáis? Vale, aquí, Hiko. ¿Tú no vas a ir? ¿Mitsuru? Oh, Aegis la ha secuestrado y se la lleva al festival. Aegis es increíble conseguir que vaya a Mitsuru. Me pregunto qué estarán haciendo. Bueno. ¿Qué hacemos? Porque hoy no podemos ir a Tartarus. Ya, ¿dónde está el resto de la gente? Voy a cagar. Creo que ya cagué. Da igual, voy a cagar otra vez. Maravilloso, me siento normal. Oye, perro, ¿quieres ir a morderle al robot o algo? ¿No? ¿Cómo lo estás tirando? No parece que esté con ánimo de salir por ahí. ¿Dónde está el personal? ¿Tendré que irme yo directamente a pata al festival? Porque me han invitado. Oye, ¿cómo te va la movida? ¿No vas a ir a ver a las tías en Yucata y eso? Ni dinero, ni novia. Supongo que no voy a ir al festival. Tío, hace mucho calor fuera. Mi habitación es como una sauna. Sí, qué interesante. ¿Dónde está la gente? O sea, estarán todos en el festival, pero tengo que ir a pata. En la PSP, creo que en la versión portable, creo que me llevaban directamente y punto a la penga. Al festival todos. Y a tomar por saco. Nos podemos quedar. Podemos no ir al festival. Pues vámonos a pata. Supongo que ahora me dejarán ir al Naganaki. ¡Espero! ¡Tanta tontería para el festival! ¡Hola! ¡Festival! Naganaki. ¡Oh! Mira, puedo elegir si voy o no. Creo que fue totalmente automático este evento en el portable. Que fue el que jugué originalmente. ¡Vale! ¡Evento! Movidas. También si le dices a alguien, a alguna de las dos que te van por teléfono, supongo que sí que se viene automáticamente. Maravilloso. No nos hemos puesto nada especial ni nada. El templo está lleno de gente, disfrutando del festival. Bueno. Lleno, lleno. Estás solo y te sientes deprimido. Maravilloso. Pero nada. Oye, dos pasos hemos dado. ¡Qué clase de peinao! Se ha puesto Mitsuru. Oyes una voz familiar. ¿Y no le ha cambiado la tonalidad del pelo? ¿Qué es eso? Se llama máscara. Puedes llevarla en tu cara para pasarlo bien. Fantástico. Ocultar tu cara es divertido. También podrías ocultar las partes evidentemente mecánicas de tu cabeza, pero bueno. El propósito no es ocultar tu cara, sino llevarla para tener una cara distinta. Es difícil de explicar. ¿El robot podrá literalmente cambiarse la cara para literalmente tener otra cara distinta? Ya que es un robot y eso. Es difícil de explicar. Intentas ser otra persona llevando otra cara distinta. No lo comprendes porque eres un robot. Sí, exactamente. Tu nivel de comprensión es simplemente increíble. A este ritmo, unos cuantos más. Unos cuantos test más y el presidente o el encargado te podrá dejar. Te dará permiso para salir. No sé si es tan buena idea. Lo estoy esperando. Bien. Continúan hablando. Les decimos hola o pasamos de ella y seguimos disfrutando del festival nosotros sólicos. Hay máscaras de los Power Rangers. Sí, pero no son Power Rangers. Se llaman otra cosa. Son... Tienen otro nombre. Pero en el universo de Persona, y por lo visto no sé si es del Persona 2 o algo así. ¿Hay alguna movida con los Power Rangers estos falsos? Creo que se llaman los... Son como hombres pájaro o alguna historia. Pero hay máscaras de los Power Rangers, creo que lo que estamos diciendo. Pero no son Power Rangers. Son otro Sentai de estos, Japo. Y es Apuesta de Persona. Y creo que en el 2, en el Persona 2 o algo así, tienen alguna historia o tienen algo que ver con algo. Y en el 3 y en el 4 creo que son trajes alternativos. Que puede vestir a la gente de Power Rangers. O de la versión esta de los Power Rangers que no son Power Rangers. ¿Nos quedamos callados? Le decimos que hemos venido, que más gente ha dicho... Porque si no, creo que nos quedamos solos y no sé si el evento termina. ¡Hola! Ni puto caso. Buen trabajo, Emo. Parece que no te oyen. Voy a dejarle más tiempo así con el brazo levantado. Aunque a lo mejor la gente se empieza a hacer una idea que no es. Buen trabajo. No será porque no tenemos... Encanto ni nada de eso. Misuru y Aegis se han ido. Fantástico. Después de dar una vuelta y mirar por el festival un rato, ¿decides volver al dormitorio? Son los Feathermen, es verdad. Son los Feathermen. Salen en más personas. De vez en cuando. Y es una referencia a eso. Y no recuerdo qué juego es. Nos hemos dado cuenta que nuestro protagonista es mudo. ¿Qué cojones? ¿Qué vas a hacer? Me voy a la cama deprimido. Estoy seguro que hay evento. Con... Con Mitsuru y Aegis. Mi condición está genial. Nos has jodido. Después de llorar toda la noche porque no nos hacen ni puto caso. ¿Tengo que tener alguna estadística literalmente al máximo o algo para que me hagan caso? ¿Podemos intentar no decir nada y entonces cuando me ven? Porque tiene toda la lógica... Invertí a esto. Hey tío, soy Kenji. ¿Quieres ir a ver las películas? Ande que te follen. Tengo una idea. Ya que tenemos a Jack Frost, podemos que le den por culo a robar bicis. Quiero decir... ¿Voy a intentar no hablarles? Si no les hablo, ¿se dan cuenta? ¿Qué mensaje intenta transmitirnos el juego este? Porque no me ha quedado claro todavía. ¿Cómo cargo la partida? Cerrando el juego y punto. System. Vuelta a la pantalla del título. Ya que estoy, quiero verlo. O sea, repitamos el festival. Vamos a decir... No hablarles. Como nuestro protagonista es Emo. Tenía que haber sido la opción... Tenía que haber sido la opción. ¿Qué cojones? Cargar partida. Este juego tiene la lógica al revés. Pero bueno. La pregunta importante es... ¿Ya he comprado lo que me vendía... Este tío, no? Vamos al festival otra vez. Esto no ha ocurrido. Si ya estamos viajando en el tiempo... Todo el día de hoy... Pues más, viajes en el tiempo no pasa nada. Ya he hecho al drogate y todo, sí. Eso es bueno. Naganaki, sí, sí. Si no, no aparecería esto por la noche. ¡Hola! Vamos a no hablaros. A los japoneses les gustan los Emos demasiado. Es que lo encuentro... Súper... Misterioso. No es misterioso. Es que no tenía nada que decir. Es poco interesante. Pero me da igual. ¿Qué es eso? Es una máscara. La utilizas para mejorar tus estadísticas... O yo que sé. Para conseguir más 3 en destreza. Continúan hablando. No, me callo. Adiós. Esto ha sido una victoria. Fui con la 4 ojos y te encuentras a las 2. Y ahí sí te habla. ¿Qué vas a hacer? Repetiré... Me voy a dormir temprano. Esto ha sido muy triste. Maravilloso. No hay festival para nosotros. Aparentemente, si vienes con ellas, si decides no ir con nadie, tampoco vas con ellas. Yo no recuerdo. Supongo que iría con alguien. En la PSP. No lo sabía, fíjate. Creo que a lo mejor fui con la mulata. No me acuerdo. Me estoy dando a recordar en el portable que hice, pero aparentemente si botas no ir con nadie, literalmente no vas con nadie. Interesante. Ea, supongo que te encontrarías con ellas, porque te encontrarás con ellas y eventualmente tendrías alguna otra conversación. Esto ha sido un fracaso rotundo. Buen trabajo, equipo. Vamos a continuar. Yo quería ir con el perro. El perro no le van a dejar salir porque han invadido su espacio para correr. Vamos a hacer esto y cortaremos. Porque... Porque sí. Eh, tío, soy Kenji. ¿Quieres ir a las películas? ¿Queremos ir a las películas? He oído que tienen un maratón de películas de terror. Suena estupendo, ¿verdad? ¿Qué dices? Vamos, tío. Vamos, tío. Ya que tienes a Jack Frost, tal vez deberías robar bicicletas en el cine, aunque todavía no sé cómo lo vamos a hacer. ¿Quieres ir? O sea, ¿qué es lo que harás? ¿Aceptar la oferta o no aceptar la oferta? ¿Queremos pasar el día de hoy viendo películas con el tío de robabicis? Tanta dontería para nada, literalmente. O sea, el mejor festival de verano de la historia. Había un par de eventos, o sea, había un par de animaciones y ya está. En el festival de verano. Tampoco era mucho más. Pero bueno. Si vamos con alguien. ¿Vemos películas o no vemos películas? ¿Películas sí, películas no? Películas de terror. Ahora una pregunta. Una pregunta, una pregunta. Porque en esta época temporal las películas de Paranormal Activity ya existían, ¿no? Porque a lo mejor... A lo mejor son esas. A lo mejor si vamos a ver un maratón de películas de Paranormal Activity salimos más tontos que hemos entrado. Y hemos perdido unas cuantas horas de nuestra vida bastante valiosas. Porque menudo dos tontos de pelis. Aunque las de terror generalmente me aburren, pero Dios santo, si es que no ocurre nada. Vamos a ver películas, vamos a ver películas. ¿Películas? ¿En serio? Genial, nos vemos ahí. Kenji parece excitado. Decidí a saber ver las películas. Esto me sube la relación con Kenji, en este caso. Pero vamos a ver más películas. No os lo creáis que no. Por Island. Cosa de las películas. Detonator. Esa es una parodia de la segunda o la tercera de Rocky, ¿no? Contra Mr. T. Da igual. El teatro está lleno por la nueva maratón de películas. Hay una nueva temática cada día. Hoy están mostrando películas de terror. Venga, tío, vamos a sentarnos delante. Delante no se ve una mierda y tienes que estar con el cuello para arriba todo el rato. Pero eres Kenji. No esperaba, a lo mejor, la mejor decisión de tu parte. ¿Y por qué no has venido con tu novia? Esta, probablemente profesora particular. Te sientes, tienes más coraje después de ver a los héroes en las películas sobrevivir. No muchos sobreviven en las películas de terror. Pero bueno, tu coraje ha incrementado. Tres películas del tirón, tío, es demasiado. Vamos a salir de aquí. Después de decirle adiós a Kenji, vuelves al dormitorio y hemos pasado otro día más. En verano nos lo tienen un poco en modo automático. Si decidimos ir con la gente a hacer las cosas que nos digan hacer. ¡Eh, hola! Oye, tengo que darme cuenta que no se nos haga la luna llena, que tenemos que volver a la Tartarus. Hace tanto calor, odio este clima. ¿No estás de acuerdo? ¿Tú eres tonto? Digo, tú... No me importa o es brutal. Tío, el calor es bueno, el frío da asco. Pero, eso soy yo, pero vamos. No me importa o es brutal. Se hace un calor brutal. Se derriten las zapatillas de andar por la calle. Del calor que hace y de lo caliente que está el suelo. No me importa o es brutal. Este es el evento de cine. Y es otro evento importante, que ocurre siempre. Importante, entre comillas, aéreas. Es brutal. Brutal, te digo. Siempre es así durante esta época del año. Bueno, de todas formas, no habrá otra luna llena hasta septiembre. Justo cuando terminan las vacaciones de verano. ¡Qué casualidad! Es como planificar por los exámenes, ¿eh? Bueno, por lo menos solo quedan cuatro sombras. Tenemos que aguantar ahí. Gracias. Guardaré mi progreso con el mejor evento de verano del mundo. Del festival de verano. Ahora voy a decirles qué cojones pasa aquí con la gente. Misuru, pollas, que no quieres ir al festival de verano. Que te llevo a tratar esto las veces. La comida de Korumaru usualmente come... Comida de perro rica en vitaminas. Pero algunas veces le damos los restos a un perro. Es importante que coma... Que tenga una dieta... Que tenga una dieta variada y nutritiva. Vale, fantástico. Misuru, sodas, me llevo al festival de verano. No jodas. Fue una gran experiencia cultural. Gracias, robot. Aquí, Jiko. Lo he dado a comer, a cormar los restos. Generalmente, bol de pollo, de ternera. Se refiere a... Típico ramen de este, ¿no? O arroz con pollo, ¿no? No sé cuál de ellos es. Con pollo, digo. No sé por qué... Con ternera. No te preocupes, sé lo que hago. ¡Ja, ja, ja! Es increíble. No se lo piensa comer. ¡Ja, ja! Eso me... Me... Vamos, me revienta. Me hace gracia. Cociné de más. O sea, me pasé cocinando la comida el otro día. O sea, se me quemó. Y no quería tirarla. Sí que se la di a Koromaru, pero no se la quiere comer. Tío, eso me ha deprimido. Quiero decir... La quemé. Pero no estaba tan mal. Buen trabajo, Koromaru. Koromaru parece... Parece deprimido. Parece... Parece triste. Hola, chiquillo, ¿qué haces? Misuro llevó a Aegis al festival de verano. No lo dieron en las noticias, así que... Vale, crío. No lo dieron en las... No lo oí en las noticias, así que nadie se dio... Se debió dar cuenta de que Aegis es un robot. Tenía... Debe estar en modo sigilo. O sea, que tú sabes que eres un robot... Que es un robot, ¿vale? ¿Cuántos años tienes? O sea, porque sabes que no es una cosa normal, ¿no, crío? De hecho, es el único robot que conozco. ¿Cuándo lo haces cubierto? Aparte de que es jodidamente evidente. Y... ¿Por qué sabes que es un robot? ¿Sabes también que podemos usar personas? Matar monstruos y esas cosas. ¿Qué más cosas sabes, chiquillo? ¿Y por qué te parece normal? Porque a mí no me parecería normal. ¿Cuántos años tienes? ¿12? ¿10? Ya has dejado de vivir en el mundo de fantasía, ¿no? Donde... Donde robots y yo qué sé... Y todo eso, donde las películas de Michael Bay empiezan a parecer raras, ¿no? No sé. Pero vale, nadie se ha dado cuenta de que era un robot. Maravilloso. Eso me llena de alivio. Pero bueno. Yo qué sé. Vamos a hacer una cosa. Hemos hecho el mejor festival de verano de la historia. 3000. Vamos a guardar otra vez. Dios, no me pueda decir que no se ha guardado esto. Santo Dios. Estúpido juego. A la par que adorable. Eh... 11 años. Pues casi he acertado. Vamos a dejarlo aquí. Y haremos visitas al cine múltiples la semana que viene. Y hoy probablemente solamente hay un vídeo esta semana con el mejor festival de verano santo. Dios ha merecido muchísimo la pena todo esto. Me encanta. Pero hemos viajado a través del tiempo. Aunque en contra de nuestra voluntad es lo que tiene que te caigan rayos encima del coche cuando vas monta en el DeLorean. Es lo que pasa. O cuando no te fijas si llegas a 88 millas por hora. O 140 kilómetros por hora. 141 y pico técnicamente. Cuando te persiguen libaneses. Con lanzamisiles. Y viajas a través del tiempo sin querer. Porque me cago en la puta. Pero bueno, ya está. Todo esto para nada. O sea, ha sido fantástico. Me encanta. Y el próximo día, primero iremos a Tartarus. Pero es que no quiero hacer dos veces Tartarus hoy. Paso un montón. Porque he tenido que repetir lo de la semana pasada. Y ha sido interesante. Aunque he pasado de todos los enemigos. Pero como me siento genial y todo eso. Vamos a Tartarus. Completamos Tartarus antes de la siguiente línea llena. Y vamos al cine. Porque nos queda... Spoiler. Ahora mismo hay que ir al cine con todo el mundo. Eventos de ir al cine. ¿Por qué? Algo había que hacer en verano. Yo qué sé. Pues ir al cine. Pues ya está. El verano. Que parece que tienes mucha libertad para aumentar muchas relaciones. No. Lo tienes el verano. Te lo planifican ya. El juego. Te dicen. Pues ahora vas a escuela de verano. Ahora vas a esto. O sea. Ahora vas al cine. Y ahora vas al festival de no sé qué. Y ya está. El verano te lo tienen bastante planificado. Pero bueno. Y ya nos han jodido todo el verano. Y ahora nos queda ir al cine. Pero bueno. Por las mañanas podemos hacer otras cosas. No. No podemos hacer nada. Es ir al cine todo el rato. Te caguen. Pero bueno. El festival de verano ha sido maravilloso. Fantástico. Absolutamente. Y ya está. Nos vemos la semana que viene con ver películas. Supongo. Adiós. Adiós. Esto ha sido una mierda de festival de verano. Adiós.